...y Erlán. Habrá desertado quizás. Burgo, Chamot el libro, Pochettino y Samuel. Zanetti, Verón el capitán en la mitad de la cancha. Sorín por el sector izquierdo. Aymar el enganche. Canilla, el Pío Jolópez y el Kili González. Bills al técnico. Se presumía Gustavo quizás la presencia de Diego Placente. El exjugador de Argentinos y de River que está hoy en el fútbol de Alemania. Optó Marcelo Bielsa por la presencia del hombre del Cruzeiro. Próximamente de Italia. El Alasio de Italia. Juan Pablo Sorín. Aquí vemos en la formación de Camerún. Buscar. Yato, John, Calla, Uome, Poe, Gitaf, Yemba, Yemba, Olembe, Eto'o y Endiefi. Y aquí, el jugador más importante, Eto'o, el jugador del Mallorca, ¿no? Que le pertenece al Real Madrid. La defensa es muy similar a la que jugó en el Campeonato del Mundo de Frencia 98. Burgos saludando a Eto'o. Fueron compañeros en el Mallorca. Ahí está, Eman Burgos, yendo a su arco. Aquí está la Brujita Verón, el nuevo capitán de seleccionado argentino. Por la ausencia de Roberto Ayala. La gran chance que tiene Pablo Aymar para consolidarse, para ganarse un lugar en el Campeonato del Mundo de Japón y Corea. Está todo listo, todo preparado para ver por Tays Sports, para todo el interior del país. La Argentina y Camerún. Los últimos partidos del equipo de Bielsa antes del Campeonato del Mundo. Va como favorito. El equipo albiceleste. ¡Ya se juega! Acaba Aymar para el viejo López. Verón abriendo el juego con Juan Pablo Sorín. El futuro jugador del Alasio, como nos comentaba Fernando Carlos. Samuel. Chamot. Pochettino como líder, ¿eh? Lo primero que podemos resaltar. Viendo la defensa argentina, Fernando. Chamot sobre la derecha. Haciendo las veces de vivas. El Kili, otra vez con Aymar. Abierto Sorín. Se viene Pablito Aymar. El Kili, Aymar. Gran jugada. ¡Penal! ¡Penal para la Argentina! Jugada maravillosa entre el Kili y Aymar. ¡Penal para el equipo de Bielsa! Le va a pegar Juan Sebastián Verón. Allí va Verón. ¡Gol! ¡Gol! De Argentina. La brujista. Juan Sebastián Verón. Remate asegurado. Argentina le gana a Camerún. 1 a 0. Toda la tranquilidad del mundo. Toda la experiencia puesta. Saca credencial. De un hombre que antes de llegar a la pelota sabía lo que iba a hacer. ¿Dónde colocarla? Buscar que se... Tira hacia un lado. El festejo de Verón. Marcando ya el gol. Número 7. En la era 8. Wame le puede pegar. Para que entre Foy, por ejemplo. Que ya estremeció el travesaño de Burgos. Jeremia la cruzó. ¡Gol! ¡Gol de Camerún! Samuel Eto'o. Empata el partido. La Argentina 1. Camerún 1. Qué fácil llegó Eto'. Había visado Marc Foy de cabeza estrellando su remate en el travesaño. ¿De quién era la marca de este hombre? Del número 9. De Samuel Eto'. Solo a la carrera. Con los ojos bien abiertos. De Chamótero. O de Sorín. Sorprendido el fondo argentino. Importante es en el juego aéreo el equipo de Camerún. Un poco de preocupación contra el arco de la Argentina. Porque en un centro viene el gol de Camerún. ¡Guome! Verón. El fiojo. Buena contra de la Argentina. Se viene Canilla volando. Ahí está Canilla. Tocó para Aymar. Está el gol. Ahí está Aymar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Argentina! Una obra maestra del contraataque. El fiojo Cani. Y la definición fantástica del fallito Aymar. Argentina 2. Camerún 1. Salida rápida de contraataque en el tiro libre de Camerún. Decía Gustavo Sima. Vuela Claudio Polcanistia. Y vaya que aprovecha su velocidad pese a sus 35 años. La habilitación perfecta para Pablito Aymar. Que llega solo, sin marca. Espera con los ojos abiertos. La reacción de Bucar. Este que va al piso. Aymar que pica la pelota. Y le da la ventaja a la selección argentina. El capitán de Camerún. Apretado el equipo de Bienza. Ahora en el fondo. Centro. ¡Gol! ¡Gol de Camerún! ¡Zufo! ¡Cerebra! Festeja el gol del empate en Ginebra. Argentina 2. Camerún 2. Llovia en centro central de Argentina. Y llegó Zufo. De la única manera. Que podía llegar la igualdad en este segundo tiempo para Camerún. Que era por intermedio de esta vía. La sucesión de centros. Argentina que no podía salir. Supo que se anticipa. A Germán Burgos. Estaba Samuel. También en la jugada. Termina el partido. En Ginebra. Argentina igualando con Camerún 2 a 2. Verón. Samuel. Se terminó el partido. Ha igualado la Argentina con Camerún 2 a 2. Verón. A los 16 minutos del primer tiempo de penal. Empató. Samuel y todo para Camerún. Le puso otra vez en ventaja a la Argentina con gol de Pablito Aymar. Y empató. Zufo. De cabeza. Sufrió la Argentina. La embestida de Camerún. A base decente. Pero en el balance creo que está bien. Realizado por el equipo de Bienza. Con Aymar. Esplendoroso por momentos. Gran aporte de Carilla. Buen manejo de Verón de todo el equipo. Un poco flojo el Kili. La voluntad. El ímpetu del Pío Joalópez para colaborar. El balance creo que es bastante positivo. Claro, Gustavo. Porque más allá de haber perdido en algunos centros aéreos. También se acomodó la defensa. Inestable en los primeros minutos. Ya después sólida. En la etapa complementaria de la mano de Samuel. No estaba Zanetti. Fue bueno el aporte de Matías Almeida. No solo en la marca. Sino también proyectándose sobre el sector derecho.